La transmisión del texto hebreo del Antiguo Testamento. ¿De dónde vino su Biblia? Le quiero contar una historia, pero primero quiero hacerle unas preguntas. ¿Sabe usted de dónde vino su Biblia? Hay muchas teorías de conspiración que andan por doquier, y hay muchas personas que quieren sembrar dudas sobre el origen de la Biblia, diciendo que a través de los siglos fue corrompido y no podemos saber qué decían los manuscritos originales. Tal vez usted ya se ha encontrado con una persona que cree que la Biblia está llena de errores. Además, hay diferentes Biblias que otros acertan que son las más confiables. Sin saber la historia de dónde vino su Biblia, ¿cómo podrá defender su fe que está basada en ese libro? La Biblia es un libro inigualable y merece nuestro interés, atención y dedicación. Antes de contar la historia, quiero establecer algunas cosas. Primero, esta historia solo se trata de la transmisión del texto hebreo, conocido como el Antiguo Testamento. No será la historia del Nuevo Testamento. Segundo, para entender esta historia de la transmisión del texto del Antiguo Testamento, se necesita entender la importancia de testigos. Cuando hablamos de un caso judicial, testigos son sumamente importantes para la decisión final, la decisión de qué es la verdad y quién está diciendo la verdad. Si hay más testigos que dicen lo mismo, tenemos más confianza de que su historia es verídica. También tenemos que considerar qué tipo de testigo está dando testimonio. Si es alguien que estaba justo donde pasó el asunto en cuestión, tendemos a considerarle más fiable que alguien que solo escuchó de otra persona lo que pasó. Si el testigo es mayor, tal vez tendemos a fiar más de su testimonio que el testimonio de un niño. O, si escuchamos el testimonio de un hombre de reputación intachable, tendemos a pensar que lo que dice es más creíble. Lo mismo pasa cuando estamos considerando los manuscritos antiguos de la Biblia. Todos son testigos, y algunos son mejores testigos que los otros. Pero vamos a ver que, a pesar de sus diferencias de edad y calidad, concuerdan de una manera sorprendente. El término manuscrito que voy a usar varias veces se refiere a algo que es escrito a mano. Como no habían fotocopiadoras o prensas en el mundo antiguo, antes de 1440, escribas tenían que copiar todo a mano, y podría tomar hasta dos años o más para copiar un solo libro. Por eso, el proceso era muy costoso. Los escribas solían usar papiro o pergamino, cuero de animal. Si usaban pergamino, era todavía más costoso porque requería cientos de cueros de animales como ovejas o vacas. Así que, ya podemos empezar con la historia de la transmisión del texto del Antiguo Testamento, que es una historia de los testigos principales que testifican de la preservación fiel del mensaje, de lo que fue entregado a Moisés y los profetas. El primer testigo que queremos mirar se llama la Septuaginta. También se conoce por el nombre LXX. Hace más o menos 2,300 años, habían muchos judíos en la tierra de Egipto, en una ciudad llamada Alejandría. En aquellos tiempos hablaban griego en ese sitio, y los judíos que vivían allí tuvieron que adaptar al idioma y cultura alrededor. Después de generaciones, los judíos empezaron a olvidar su lengua materna, el hebreo, y como consecuencia, ya no podían leer la palabra de Dios escrito originalmente en hebreo. Por consiguiente, se supone que algunos decidieron que era necesario traducir la Biblia al griego. Comenzaron a trabajar varios traductores, y a través de los años produjeron la primera traducción de la Biblia. Y entonces, los jóvenes que solamente hablaban el griego podían disfrutar de la palabra de Dios en un idioma que podían entender. Así que ya conocemos el trasfondo del primer testigo, la Septuaginta. El segundo testigo se descubrió en el siglo XX, y tiene una edad de 2,150 años. En 1947, dos pastores hallaron por casualidad unas cuevas en el desierto de Qumran, mientras perseguían a una de sus cabras. Además, dentro de las cuevas, fueron encontrados unos rollos, los cuales se cree que fueron ocultados por un grupo religioso, llamado Eseños, para preservarlos de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos en aquellos años. Estos rollos estaban escritos en hebreo, y representan casi todo el texto de la Biblia hebrea. Este descubrimiento fue tan importante porque hasta aquel entonces el manuscrito hebreo más antiguo disponible tenía sólo mil años de edad. Estos rollos del mar muerto confirmaron que el texto actual en que se basaban las traducciones de la Biblia era más semejante al original que todos imaginaban. Es decir, a través de más de mil años de copiar y copiar el texto a mano, casi nada había cambiado. Habían diferencias insignificantes, pero en todo lo importante se había preservado de una forma extraordinaria. El tercer testigo que queremos mirar viene del trabajo de un hombre llamado Jerónimo. En el cuarto siglo después de Cristo, el Papa Damaso pidió a Jerónimo que corrigiera la antigua versión latina de la Biblia. Esta traducción antigua se había basado en el texto de la Septuaginta, y por consiguiente era una traducción de una traducción, y el Papa quería una versión que se basaba en el texto original hebreo. Jerónimo mudó a Belén, y allí pasó varios años, aproximadamente desde el 389 al 405 después de Cristo, haciendo una nueva traducción del Antiguo Testamento directamente del hebreo. Su traducción, que llegó a conocerse como la Vulgata, palabra que significa popular, es la versión católica oficial latina de la Biblia. Igual que la Vulgata y la Septuaginta fueron traducciones de la Biblia hebrea, el cuarto testigo, la Peshita siriaca, fue una traducción al siriaco. Hace más o menos 1700 años, los cristianos de Siria desearon su propia traducción de la Biblia, y produjeron lo que llamamos hoy la Peshita. Es un testigo importante en la historia de la transmisión del texto bíblico, pero, desafortunadamente, no se sabe mucho más de los detalles acerca de su origen. En esta historia entra otro testigo, esta vez de Babilonia. Hace 1800 años, habían judíos que habían quedado en Babilonia, que hablaban arameo. Para preservar la palabra de Dios en una forma que podían entender, produjeron diferentes traducciones parafrásticas, o interpretaciones en arameo. Estos llevan el nombre Targumes hoy en día. El nombre Targum significa interpretación. Un ejemplo de la libertad que tomaron los autores de los Targumes puede verse en el Targum de Jonatán en Jeremías 10.11. Este pasaje solamente tiene 10 palabras en el original, pero en el Targum hay 57 palabras. Aunque son interpretaciones, los autores estaban mirando manuscritos hebreos muy antiguos, y nos dan evidencia importante para llegar al texto original. Hace más de mil años, un grupo de hebreos piadosos sintieron la carga de preservar el texto de su Biblia con más cuidado y exactitud. Así que, desarrollaron un sistema de copiar y marcar la pronunciación histórica de las palabras para que no fueran perdidas por generaciones futuras. Estos escribas, con esta disciplina, llegaron a conocerse como los mazoretas. Los mazoretas se formaron bajo el judío Benacer e inventaron un sistema de vocalización para el texto hebreo, que hasta ese momento se escribía sin vocales, y establecieron reglas para la transmisión fiel del texto bíblico tal como existía en su tiempo. El resultado fue manuscritos sorprendentemente fieles y de calidad superior. La mayoría de las traducciones antiguas de la Biblia se basaban sobre este testigo, llamado el texto mazoretico. El manuscrito más completo que sobrevivió de los mazoretas fue el texto Leningradensis, que tiene una edad de 1100 años. Se llama Leningradensis porque se ha guardado en la ciudad de Leningrado, en Rusia, desde 1863. El tomo que contiene este texto es conocido como la Biblia hebraica Stuttgartensia. Así que, en resumen, los testigos principales de la Biblia hebrea, conocida por muchos como el Antiguo Testamento, son estos. La Septuaginta, traducción muy antiguos. Los rollos del mar muerto, hebreo, antiguo. La Vulgata, traducción libre. La Peshita, traducción. Los Targumes, interpretación. Y el texto mazoretico, hebreo, mil años más joven que los rollos del mar muerto. Tal vez preguntará usted, ¿cuál es el más fuerte o confiable? La respuesta no es tan sencilla, sino que tenemos que tomar en cuenta todos los testigos para llegar a entender qué era lo que escribieron los autores originales. La disciplina de pesar y analizar la evidencia de cada testigo se llama la crítica textual. Es una ciencia parecida a lo que hacen los detectives, considerando la evidencia disponible para alcanzar la verdad de lo que pasó. Cada copia de manuscrito inevitablemente contiene errores. Hay miles de diferencias entre los testigos mencionados aquí, pero esto no debería espantar a los que creen la Biblia. Al contrario, cuando miramos los errores o diferencias, la gran mayoría son insignificantes. Y porque tenemos tantos testigos y una gran variedad de tipos de testigos, es más fácil alcanzar lo que escribieron los autores originales. Además, las pequeñas diferencias que hay entre los manuscritos no afectan ninguna doctrina esencial del cristianismo. Un ejemplo de nuestra vida cotidiano es los mensajes que mandamos por teléfono. Siempre estamos mandando y recibiendo mensajes manchados con errores tipográficos. Por ejemplo, voy a la tienda esta tarde. Este mensaje tiene dos errores obvios. Voy tenía que ser voy y tarde tarde. Pero no nos preocupan mensajes así porque sabemos que todos nos entienden a pesar de los errores. Son errores insignificantes. Todo se puede entender por el contexto y con un poco de lógica. De la misma forma, vemos que muchos de los errores cometidos por copistas de la Biblia a través de los siglos son insignificantes. Con un poco de trabajo, lógica y comparación de los testigos, podemos entender lo que decía el original. ¡Gracias! ¡Gracias!